El equipo ha hecho un mal partido, nos ha faltado frescura, nos ha faltado nervio en líneas generales y esa espesed en la que no nos hemos liberado, exceptuando quizás los primeros 15-20 minutos en ese ardeón sí que el equipo ha podido encontrar la primera vía para poder ganar el partido pero se nos ha terminado, según el paso de los minutos, se nos ha ido esa chispa, ese nervio necesario para seguir jugando con intensidad los 90 minutos Venimos de una limitadura dura contra el Sevilla y hoy una línea positiva, sobre todo aquí en Mestalla lo que más nos duele, lo que más me duele es que Mestalla hoy el equipo cuando está mostrando una línea regular de juego y de resultados pues ha visto truncada, pero esto es para seguir trabajando, para pasar página, para ir ya centrándonos en lo siguiente pero sí es verdad que el equipo hoy estaba sin nervio No, yo no me decepciono con los jugadores, los jugadores quieren, lo intentan, trabajan y se preparan para jugar y luego las cosas pueden salir mejor o peor, porque hoy jugadores que están jugando habitualmente han estado mal jugadores que no entran habitualmente han estado bien, pero no se puede comparar el que no está jugando con el que está jugando porque la línea ha sido del equipo entonces tenemos que hacer un análisis más general, el equipo hoy no ha tenido nervio no ha tenido nervio porque alguno estaba cansado, puede ser, pero no ha tenido nervio con algunos que han entrado y que pueden estar frescos tampoco ha tenido nervios, entonces el equipo hoy ha estado espeso y en esa espesez no hemos encontrado el camino y siendo un partido muy parejo, equilibrado, pues han ganado ellos